Bienvenidos a su revista Nayel, versículo bíblico del día de hoy, 21 de julio. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5, 31 y 32. Bendiciones a todos. Espaldados. . . . . . . . Gracias.